Bienvenidos al foro de la historia. Hoy estamos aquí un día más para tratar un tema que creemos que va a ser de vuestro interés. Hoy vamos a hablar acerca de los españoles que estuvieron en campos de concentración nazis. Vamos a hablar del cómic Deportado 4443, que es una obra editada por Ediciones B, una editorial con la que nosotros tenemos además bastante contacto, de aproximadamente unas 250-260 páginas, que contiene una información realmente interesante sobre los españoles que estuvieron internados en estos campos. La verdad que ya no solo me gustaría destacar esto, sino también el tema de que en torno a esta obra y en torno a este tema hay un trabajo también en redes sociales muy interesante para dar a conocer estas historias. Y para ello hemos traído al autor del libro, además viejo conocido el canal, pues ya grabamos un programa sobre los campos de concentración del franquismo, Carlos Hernández de Miguel. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Javier. Encantado de estar otra vez aquí en el foro de la historia. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca, como ya hemos dicho, de los españoles que estuvieron en campos de concentración nazis. Pues la verdad es que la primera pregunta que se me ocurre es un poco el preguntarte la cantidad de campos, o sea, de campos de españoles que estuvieron en estos campos internados, porque es algo que es quizá desconocido para la opinión pública. Sí, totalmente. Desde hace, yo te diría que aproximadamente 6-7 años hemos avanzado bastante en difusión, en conocimiento, pero aún así muchísima gente, que sigue pensando que en el holocausto murieron básicamente judíos, cosa que es evidente, que fue el grupo mayoritario y el colectivo que más sufrió precisamente la criminalidad nazi, pero junto a ellos, aparte de gitanos, de soviéticos, de testigos de Jehová, también hubo un grupo importante de españoles, de vecinos nuestros que vivían en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en pueblos y ciudades prácticamente de toda España, porque es que la cifra total que tenemos ahora mismo documentada, Javier, es de más de 9.300 españoles y españolas que pasaron por los campos de concentración nazis y que sufrieron exactamente lo mismo que hemos visto en las películas, que sufrieron los judíos o que sufrieron otro tipo de prisioneros y, de hecho, murieron también de la misma manera. Fíjate que de los 9.300 aproximadamente unos 5.500 fueron asesinados en los campos nazis, murieron allí. Estamos hablando prácticamente de dos tercios de todos los prisioneros españoles que pasan por los campos y murieron, pues de todas maneras inimaginables, desde la cámara de gas, hubo españoles que mueren en la cámara de gas, hasta fusilados, ahorcados, torturados, devorados por los perros y en muchas ocasiones murieron de un cóctel letal, básicamente, de un trabajo esclavo al que eran sometidos, unido a la falta de alimentación y a la falta total de asistencia sanitaria que había en estos campos de la muerte de Hitler. Es realmente un tema que, como digo, muchas veces nos queda olvidado, ¿no? Y parece que esto como de los campos de concentración es algo que... Y, de hecho, es más, volviendo un poco al tema de los campos de concentración de Franco, esto ya lo hablamos hace dos años, que incluso los campos de concentración de Franco parece como que a la opinión pública es algo como que... Ah, hubo campos de concentración en España o hubo españoles en campos de concentración nazis. Parece que como que no va con nosotros porque eso es una cosa de Centro Europa, no de aquí. Y realmente es algo... Es un fenómeno que se da en toda Europa y que, por supuesto, también involucra a muchos españoles tanto dentro como fuera de sus fronteras. Responde a la misma razón, Javier. Es decir, aquí el asunto que tenemos es que estamos hablando siempre de víctimas del fascismo. Ya sean del franquismo, en el caso de los campos de concentración franquistas, o víctimas del nazismo, también del franquismo, porque Franco tuvo una responsabilidad directa, luego hablaremos de ello seguro, en la deportación y muerte de estos españoles en los campos nazis. No fue solo Hitler, es que Franco tuvo también responsabilidad en ello. Ese es el motivo por el que no se conocen estas historias en nuestro país, porque durante 40 años la dictadura intentó ocultarlas. Toda la que fue la represión interior y también toda la complicidad estrechísima que hubo entre Franco y Hitler. Esos capítulos de la historia nos los borraron de los libros. Javier, y tú lo sabes bien, no nos lo enseñaron en las escuelas, no nos lo enseñaron en la universidad, no aparecía en los libros de historia, porque la falsificaron durante 40 años de dictadura. Y eso puede llegar a ser lógico, porque al fin y al cabo el criminal siempre intenta borrar las pruebas de sus crímenes, las huellas de sus crímenes. Eso es lo que hizo el franquismo. Lo que es muy triste es que llegada la democracia no se reparara toda aquella mentira, no se corrigiera esa falsificación histórica a la que nos sometió el franquismo y no se conociera simplemente la verdad. Como se conoce en el resto de Europa, tú lo decías muy bien, desde hace 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los franceses, los italianos, saben perfectamente la criminalidad que cometieron los regímenes fascistas europeos. Y sin embargo aquí en España, bueno, algo obviamente nos llegó del nazismo y del fascismo italiano, pero de una forma también muy dulcificada. En general, durante la dictadura, muy dulcificada todo lo que ocurrió allí. Aquí se seguía criminalizando a los judíos y se seguía hablando peste de los judíos en los años 60 y 70. Yo de pequeño aún recuerdo cómo escuchaba en el colegio, en los bares, los judíos, esos son unos ladrones, unos usureros. Es decir, todavía esa mentalidad que se nos metió durante 40 años y estaba muy viva en esos años 60 y 70. De tal manera que hemos vivido esa falsificación histórica que tristemente en los años de democracia no se ha ido recuperando. Y ahora es mucho más difícil recuperarlo, pero bueno, en eso estamos. A ver si lo conseguimos. Sí, yo creo que estos podcasts son realmente un elemento divulgador y bueno, son necesarios. No porque sea un podcast que hacemos aquí en esta casa, sino porque creo, y de hecho es más justo por eso lo hacemos nosotros, que es el intentar divulgar sobre temas que la opinión pública digamos que no está tan formada. No hablamos solo de los tercios o Trafalgar o estas grandes bateas de la historia. Yo pienso que hay mucho más. Pues mira, aprovechando que hemos empezado a hablar acerca de esto, ¿qué relación tuvieron Franco y Hitler respecto a estos presos? Porque sí, la verdad es que es realmente interesante. Pues muy intensa. Aquí es que como te digo se nos ha ocultado todo. Pero cuando tú investigas y los historiadores lo han hecho desde hace ya muchos años, el problema es que todo esto, bueno, pues se ha evitado divulgar de forma masiva en los medios de comunicación, sobre todo por ese pacto político que hubo en la transición de no mirar hacia detrás. Pero cuando se busca en los archivos, es decir, esto no son opiniones, no son especulaciones. que prueban que la relación entre Franco y Hitler obviamente fue estrechísima y yo te diría desde 1936, evidentemente, es decir, desde el propio golpe de Estado en el que cuando fracasa ese golpe de Estado que como bien sabes contra la República se pensaba o los militares que lo organizan encabezados por el general Mola piensan que va a triunfar en unas pocas horas cuando no lo consiguen, cuando no triunfa porque hay una parte importantísima de la Armada, del Ejército, de la población civil que se resiste a ese golpe de Estado y que consigue hacerse fuerte en buena parte del territorio español, aquello se enquista en una guerra y ahí la ayuda de Hitler resulta fundamental para Franco. Esa relación a partir de ahí es absolutamente estrecha a todos los niveles, no solo por el envío de tropas, de asesores militares de la Legión Cóndor nazi a España, sino porque también los servicios represivos de los dos países empiezan a establecer una fortísima relación. Tú fíjate que ya en 1938 ni siquiera ha acabado la guerra en España, ya en 1938 se firma un acuerdo entre la Gestapo y la Policía Franquesta, tenemos la copia de ese acuerdo entre ambas fuerzas represivas para intercambiar información, perseguir conjuntamente a prisioneros o mejor dicho a enemigos de ambos estados y entregarse una vez que son capturados entregarse mutuamente, extraditarse digamos a esos enemigos que son enemigos políticos, obviamente no estamos hablando de criminales, de asesinos, estamos hablando simplemente de demócratas, socialistas, centristas, republicanos, en fin, en cualquier caso antinazis. O sea, que ya desde el 38 existe ese pacto y la relación continúa siendo muy estrecha entre ambas policías. Fíjate que en 1939 ya se produce una visita incluso de un altísimo responsable de la Dirección General de Seguridad del Conde de Mayalde al campo de concentración de Sachsenhausen, es decir, visita el campo de concentración de Sachsenhausen cuando estaba en funcionamiento. Hay visitas más que frecuentes de Serrano Suñer, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y hombre fuerte del régimen a la Alemania nazi entrevistándose con Hitler, con Himmler, por supuesto aquel encuentro muy conocido de Franco y de Hitler en Nendaya y en todas estas reuniones, en todos estos encuentros y en lo que siempre es más importante, en los encuentros de un nivel un poco más inferior, es decir, entre los que realmente son los fontaneros, los responsables máximos de la represión en uno y otro lado, en la Alemania nazi y la España franquista, se llega a multitud de acuerdos, entre otros, por ejemplo, cuando se produce la ocupación alemana de Francia, perseguir a dirigentes republicanos que estaban allí escapados, exiliados, que habían unido de España y se habían refugido en Francia, claro, caen en manos alemanas cuando Alemania conquista Francia a partir de junio de 1940, y en aquel momento inmediatamente se producen detenciones de dirigentes políticos de primer y segundo nivel, de primer nivel como podía ser el expresidente de la Generalitat, Juscom Pains o ministros de la Antigua República, los capturan los alemanes o bien los franceses colaboracionistas y se los entregan al régimen de Franco, es decir, hay una relación absolutamente fluidísima. Cuento todo este contexto para decir que lo raro hubiera sido que estos españoles acabaran en Madhausen o en otros campos de concentración nazis si no hubiera habido, es decir, si no conociéramos este contexto, pero conociendo este contexto es que era lo lógico, es decir, estos hombres, en el caso de los españoles que acaban en los campos de concentración nazis, en su inmensa mayoría habían combatido en el ejército francés, es decir, primero están en la guerra de España, cuando gana Franco se exilian a Francia, en Francia se alistan en el ejército francés y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Francia son capturados por las tropas alemanas. ¿Qué pasa con ellos? Que son enviados a campos para prisioneros de guerra. Estos campos para prisioneros de guerra para que tus oyentes, que seguro que muchos lo saben, pero bueno, para quienes no estén tan puestos en estos temas, para que lo sepan, en estos campos de prisioneros de guerra los alemanes en general respetaron los derechos de los prisioneros. En general hubo excepciones, también hubo excesos, pero en general respetaron las convenciones internacionales, el convenio de Ginebra que como bien sabes protege la integridad de los prisioneros y les da una serie de derechos. Pues bien, en estos campos de prisioneros de guerra donde estaban los franceses, los belgas, los británicos y más adelante y a partir de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial donde también caerían los prisioneros de Estados Unidos eran lugares, a ver, eran recintos obviamente de reclusión pero donde relativamente estaban bien tratados y se respetaban sus derechos. Hay película muy famosas que alguno seguro que ha visto como la gran evasión por ejemplo que describe perfectamente cómo era un campo de prisioneros de guerra donde había estadounidenses o otra que es en este caso sobre fútbol igual la ha visto alguien que es Evasión o Victoria y también se cuenta cuál era la vida en estos campos de prisioneros de guerra. Eran campos donde, bueno, pues estaban por decirlo coloquialmente evidentemente que estaban puteados porque eran prisioneros pero se respetaban sus derechos humanos porque hasta en las guerras hay normas. Bueno, pues qué ocurre que estos españoles van a esos campos porque estaban en el ejército francés y sin embargo esa raíz de conversaciones entre Madrid el régimen franquista y Berlín el régimen de Hitler que todo cambia especialmente una visita que hace Ramón Serrano Suñer el hombre fuerte del franquismo en aquellos años en septiembre de 1940 a Berlín se reúne con Hitler se reúne con Himmler se reúne con Heydrich que era el líder o el segundo de Himmler y cuando él se va a marchar de Berlín todavía está ahí en la capital alemana entonces sale una orden desde Berlín a todas las oficinas de la Gestapo para que la Gestapo vaya a esos campos de prisioneros de guerra coja identifique a los españoles y sólo a los españoles allí se quedan los belgas los franceses etcétera etcétera de prisioneros bueno pues a los españoles les ordena que los saque de esos campos y que los envíe a campos de concentración es decir a Madhausen especialmente donde ahí sí que no se respetan los derechos humanos y donde están condenados a morir precisamente pues esa orden sale el día que Serrano Sunier abandona Berlín en septiembre de 1940 después de haberse reunido con Hitler con Hitler y con Heydrich es obvio que es la consecuencia precisamente de esas reuniones tenemos incluso muchas más pruebas del grado de responsabilidad franquista en todo esto nos llevaría todo el podcast así que sólo te doy te doy un dato más que me parece de los más significativos es que Franco hasta podía decidir quién vivía y quién moría en campos como Madhausen y digo esto porque hubo ocasiones en las que algún prisionero pertenecía a familias que tenían contactos con el régimen franquista y en dos casos muy concretos estas familias mediaron con sus enchufes digamos es decir con algún jerifalte del régimen franquista para que liberaran a sus seres queridos que estaban en Madhausen y el régimen franquista se puso en contacto con las autoridades alemanas y fueron liberados se liberó a dos prisioneros españoles de Madhausen en el verano de 1941 sin ningún tipo de problema porque obviamente si estaban allí era por orden de Franco con lo cual cuando Franco o su régimen pidió la escarcelación o la salida de Madhausen de algún prisionero el régimen alemán el tercer Reich no tuvo ningún problema en liberarles fueron dos casos los que se concretaron tristemente hubo más peticiones pero llegaron tarde peticiones en las que al final se produjo tarde de tal manera que cuando llegó la respuesta de las autoridades alemanas tristemente ya había fallecido el prisionero también es realmente curioso cuando hablamos de por supuesto de la cantidad de grupos tanto étnicos como digamos de nacionalidades en estos campos de concentración y es que los españoles estuvieron diferenciados de los otros presos ¿verdad? Claro y viene un poco por lo mismo fíjate que hemos comentado por esa complicidad entre Franco y Hitler ¿qué ocurría? Javier que cuando llegaban los prisioneros a los campos de cualquier nacionalidad o de cualquier etnia por ejemplo judíos o gitanos a todos los alemanes los identificaban los identificaban a todos les daban el traje rayado el famoso pijama rayas pero a todos les ponían un distintivo en ese uniforme a los judíos la famosa estrella de David a los homosexuales por ejemplo un triángulo rosa invertido a los delincuentes comunes un triángulo verde invertido y a los españoles pues fíjate a los españoles les dieron un triángulo azul invertido y el triángulo azul invertido no significaba español lo que significaba era apátrida gente sin patria ¿por qué? porque precisamente en esas conversaciones entre el régimen franquista y el régimen de Hitler el régimen franquista no les reconoció como verdaderos españoles dijo que fuera de España no había españoles en definitiva es decir que todos esos exiliados eran anti españoles eran antipatriotas y no les reconocieron la nacionalidad de tal manera que cuando llegan al campo reciben ese triángulo azul que les identifica como apatrias es verdad que como los alemanes eran muy como decirlo muy germánicos muy organizados valga la redundancia no les acababa de cuadrar aquello y a cada nacionalidad aún así le ponían una inicial en su logotipo es decir si por ejemplo eran un prisionero homosexual español pues aparte el triángulo rosa podría llevar la S de Spanier bueno pues estos españoles que llevaban el triángulo azul le pusieron encima una S de Spanier de español es decir eran apátridas españoles fíjate la incongruencia que obviamente obedecía a esa decisión política del régimen franquista de retirarle la nacionalidad y en definitiva de pedirle a Hitler pues que le hiciera el trabajo sucio y que les eliminara porque eran enemigos políticos y lo lógico es que estos españoles si no hubiera ocurrido esto estas conversaciones entre Franco y Hitler bueno no hubieran acabado directamente en los campos de concentración por lo que te he dicho pero es verdad que luego sí hubo un grupo en este grupo de los que llegan con el triángulo azul que estaban todo ese periplo que he contado en los campos de prisión norteguerra y que después de la visita de Serrano Sunier acaban en Madhausen estamos hablando de algo más de 7.000 luego hay algo más de 2.000 que llegan más tarde que llegan a partir de 1943 porque son miembros de la resistencia digamos que es un grupo que tenemos que diferenciar porque en este caso son españoles que no han sido capturados cuando se produce la invasión de Francia y que se alistan montan grupos de guerrilleros se unen a la resistencia la famosa resistencia francesa que realmente tuvo muchísimo de española porque los republicanos españoles tenían mucha experiencia en la guerra ya contra contra el fascismo en la guerra civil española porque había luchado no solo contra franquistas sino también contra italianos fascistas y contra alemanes nazis y se alistan montan esos grupos de guerrilleros bueno pues cuando no mueren en combate o son capturados y no son asesinados inmediatamente un grupo de aproximadamente 2.500 acaban también en campos de concentración en este caso ya no solo en Madhausen sino también en todos los demás en Buchenwald en Dachau Sachsenhausen en fin en prácticamente cualquier campo que podamos imaginar ahí hubo españoles bien pues fíjate a estos españoles a ese grupete de algo más de 2.000 les dieron un triángulo rojo invertido que era el que realmente lógicamente tenían que llevar porque significaba el triángulo rojo invertido que eran disidentes políticos no solo comunistas sino comunistas socialistas demócratas enemigos políticos del tercer ranch de tal manera que tenemos que diferenciar muy bien esos dos grupos los algo más de 7.000 que llevan el triángulo azul de apátridas y que llegan en la primera fase poco después de la invasión de Francia por parte de Alemania entre agosto de 1940 que llega a los primeros y finales de 1942 y ese segundo grupo de más de 2.000 cerca de 2.500 miembros de la resistencia que llegan entre el 43 y el 45 y que reciben el triángulo rojo de disidentes políticos por cierto hablando de esto es realmente interesante una obra que es de Gutmaro Gómez Bravo que habla acerca de los presos bueno ya en las cárceles y en los campos de concentración de Franco un tema que también has tratado tú Carlos y bueno y te voy a hacer una pregunta que ya en su momento le pregunté a Gutmaro por supuesto en otro contexto que es ¿cómo se asociaron estos presos? quiero decir ¿hubo células de resistencia dentro de estos campos de concentración? dentro de estos grupos de españoles quiero decir sí sí en Madhausen realmente en el campo de concentración nacida en Madhausen una organización española que es verdad que empezó siendo muy básica muy pequeña y muy rudimentaria porque claro estamos hablando de que cuando el grueso de españoles llega a Madhausen que estamos hablando de entre agosto de 1940 y finales del 41 es cuando llega el número más importante de españoles es también la época más letal es cuando mueren la inmensa mayoría de ellos ¿por qué? porque casi todos van a parar la cantera están en unas condiciones lamentables no paren de llegar además convoyes de prisioneros con lo cual los nazis quieren hacer hueco de tal manera que hay que exterminar hay que matar para que pueda haber sitio para los que vayan llegando a continuación de tal manera que en esa etapa les resulta muy complicado organizarse aún así ya empieza a haber pequeños gestos ¿por qué? porque claro es que hay que entender que estos españoles vienen de tres años de guerra en España en la que esa solidaridad entre ellos esa ayuda entre ellos ha sido fundamental para sobrevivir después han estado en campos de refugiados barra concentración organizados por Francia cuando ellos se van al exilio caen en esos campos todavía es la Francia democrática pero les trata como a perros realmente los tienen en esos campos como Argelés o Barcaés campos de refugiados barra concentración donde están muy maltratados y donde también esa solidaridad esa alianza esa resistencia digamos es importante para sobrevivir luego van a la segunda guerra mundial y luego finalmente caen prisioneros y ya están en Madhausen de tal manera que esa experiencia les hace digamos acreedores a una a una experiencia tremenda para saber que tienen que organizarse si quieren sobrevivir empiezan haciéndolo de forma muy básica yo te diría que casi con gestos muy aislados de un prisionero que ayuda a su compañero de barraca pues dándole una patata a escondidas o ayudándole entre tres a uno que está muy débil a subir la escalera de la cantera porque saben que como no suba la escalera de la cantera después de haber trabajado todo el día los nazis le van a matar porque ya es un inútil para el trabajo eso empieza así o sea de forma muy básica muy rudimentaria al principio poco más pueden hacer porque están muriendo a mansalva pero poco a poco empiezan a montar una organización cuando ya la cosa mejora mejora entre otras cosas porque ha muerto la mayoría de ellos y los que sobreviven han conseguido un puesto relativamente importante en el campo matizo puede ser un zapatero puede ser un carpintero puede ser un administrativo pero en cualquier caso es un puesto que resulta útil para las SS y al ser útiles para las SS de alguna manera es una garantía es una especie de pasaporte a la vida a tener un trabajo como eso bueno pues los que van sobreviviendo la inmensa mayoría es porque tiene un puesto de trabajo que es importante para los SS que de alguna manera bueno pues les permite sobrevivir y ya en esa situación un poco de relativo privilegio si consiguen ir organizándose poco a poco hasta montar una verdadera organización clandestina que poco a poco va haciendo grandes logros podríamos hablar de muchos de ellos pero te voy a mencionar dos que a mí son de los que más me llaman la atención uno quizá el más desconocido el trabajo que realizaron los administrativos en las oficinas de las SS y de la Gestapo es decir allí había oficinas de estas la oficina central del campo digamos donde funcionaba todo el sistema administrativo había una oficina de la Gestapo y en ellas había prisioneros ayudantes de los SS bueno pues entre ellos había españoles y estos españoles se dedicaban a sacar información por ejemplo de cuando llegaban los nuevos convoyes si en esos convoyes que llegaban de prisioneros venían españoles para saberlo para intentar ayudarles en cuanto llegaran también si alguno de esos prisioneros que llegaban estaba marcado con una etiqueta que era NN noche y niebla que poco más o menos que era una condena para ser asesinado rápidamente porque eran una etiqueta que le ponían a los más peligrosos para los nazis entre comillas de tal manera que esa información la sacaban se la pasaban a la organización clandestina y les intentaban ayudar en cuanto llegaban les intentaban salvar de hecho fíjate que una de las cosas que hacían era o que hicieron en varias ocasiones intercambiar la identidad de alguno de esos prisioneros que estaba poco más o menos que condenado a morir inmediatamente por algún prisionero que acababa de fallecer en la enfermería les intercambiaban la identidad de tal manera que el que estaba condenado a morir ya parecía como muerto y adoptaba en cambio esa nueva personalidad del prisionero que había fallecido en la enfermería y conseguía de esa manera sobrevivir y luego quizás la que pudo ser la operación más conocida ya la hemos visto hasta afortunadamente en una película que es la operación para salvar las fotografías que realizaban los SS de sus crímenes y que los prisioneros españoles en este caso liderados por Frances Bois fotógrafo catalán que trabajaba como ayudante en el laboratorio fotográfico de Mauthausen y por otros dos españoles que también trabajaban ahí montaron una operación para rescatar esas fotografías que eran pruebas de los crímenes de los alemanes y que pensaban que en caso de que perdieran la guerra probablemente las quemarían las destruirían de tal manera que lo que hicieron es esconder esos negativos de esconder también algunos positivos fotografías en cualquier caso que acabaron sacando del campo a escondidas dejando a buen recaudo de una mujer austriaca Anne Poiner que era antifarcista vivía en el pueblo de Mauthausen que guardó esas fotografías hasta el final de la guerra y fueron al final las fotografías o parte de las fotografías que se exhibieron en los juicios de Nuremberg contra toda la cúpula nazi o sea que ese trozo de historia que aparecen documentales que se vio en los juicios obviamente pero que aparecen documentales en todos los libros sobre los campos de concentración nazis muchas de esas fotografías si las podemos ver a día de hoy fue por esa organización clandestina de la que hablabas que tuvo muchísimas muchísimas más acciones a lo largo de los años en que funcionó dentro del campo de concentración Es realmente curioso el como en un lugar digamos tan cerrado y que parece y bueno y que es tan hermético como lo que es una cárcel y tan represivo como al final se acaban formando estas células la verdad que es una pregunta que de hecho no me había preparado pero me ha recordado a lo que hablé con Gutmaro Gómez Bravo en ese hombre sin nombre y desde luego pues bueno creo que venía venía bastante al tema Desde luego que sí Y bueno ya un poco para digamos encarrilar esta recta final del programa me gustaría preguntarte qué memoria queda de ello quiero decir tanto en los propios campos como bueno en las localidades y bueno y qué proyectos se han llevado a cabo y planteado desde las instituciones tanto españolas como alemanas Bueno si miramos fuera no está mal o sea podría estar mejor también pero la situación no está mal es decir Madhausen por poner un ejemplo porque es el campo donde más españoles hubo como sabrán muchos de tus oyentes es hoy un memorial es realmente un museo tú puedes ir allí de hecho animo a cualquiera que vaya a visitar Austria está relativamente cerca de Viena muy cerca de la ciudad de Linz es un viaje que no se olvida en la vida visitar Madhausen te marca yo creo para siempre como te puede marcar Auschwitz pero en este caso yo creo que Madhausen al ser el campo donde murieron más de 5 cerca de 5.000 españoles en el subcampo de Gusen y 5.200 si sumamos Gusen más Madhausen te impresiona cuando lo ves es realmente como digo un museo un memorial puedes visitar barracas reconstruidas puedes visitar los restos del crematorio los restos de la cámara de gas es absolutamente impresionante es verdad que luego tenemos un poco la cara contraria muy cerquita de allí lo he mencionado de pasada en el subcampo de Gusen que Gusen fue realmente el matadero de Madhausen claro cuando hablamos de campos de concentración nazis tendemos a pensar en general cuando no sabemos mucho del tema que Madhausen o Auschwitz o Buchenwald o Dachau eran un único lugar pues eso el campo central allí estaban todos los prisioneros realmente no era así o sea cada campo de concentración tenía a su vez decenas y decenas de subcampos Auschwitz Buchenwald Dachau Sachsen Madhausen todos los casos es igual ¿por qué? porque los nazis les interesaba explotar al máximo la mano de obra y los trabajos muchas veces no estaban cerca del campo fábricas de armamento fábricas de automóviles canteras había ocasiones que estaban a lo mejor a 50 a 100 a 150 kilómetros del campo de concentración y no resultaba vamos resultaba imposible trasladar cada día a los prisioneros desde el campo central allí y llevarlos otra vez para dormir por la noche ¿qué es lo que hacían? construir pequeños campos de concentración al lado de esas fábricas lo que vimos por ejemplo seguro que lo ha visto mucha gente en la película La Lista de Slinder Slinder monta una fábrica y el campo de concentración digamos que va con él o sea montan un pequeño campo de concentración al lado de su fábrica pues esto era lo mismo Gusen era un subcampo situado muy cerca de Madhausen a solo 5 kilómetros pero que llegó a ser más grande incluso a tener más prisioneros que el propio campo central y para la historia de la deportación española es muy importante porque es aquí donde murió la inmensísima mayoría de los españoles decimos siempre Madhausen porque es verdad que Gusen pertenecía a Madhausen pero fue en este subcampo donde murió la inmensa mayoría de los españoles porque como digo era el matadero de Madhausen cuando un prisionero no podía trabajar porque ya estaba herido débil enfermo le mandaban a Gusen para morir de tal manera que la inmensa mayoría como digo de los españoles que mueren en Madhausen realmente mueren en este subcampo de Gusen y cuento esto porque es un poco como te decía la cara B de la memoria en este caso en Austria si Madhausen está perfectamente memorializado es un museo se puede visitar Gusen fue absolutamente arrasado primero por los soviéticos y después los austriacos no se interesaron en conservarlo de tal manera que hoy si lo visitas que yo también animo a quien vaya a visitar Madhausen que se acerque a Gusen que está al ladito solo queda prácticamente lo que son los restos del crematorio un pequeño museo que han montado una asociación de voluntarios austriacos que son maravillosos y el resto hay urbanizaciones de tal manera que donde antes estaba la plaza de formaciones pues hay chalez la casa del comandante que era la entrada del campo y que fue un lugar de torturas terrible es hoy por hoy una casa de lujo que cuando la ves la verdad es que se te cae el alma a los pies incluso un postíbulo que montaron los SS en la fase final de la guerra hoy es una casa normal donde vive una familia de tal manera que tenemos esa cara B de como también allí en algunos lugares prefieren no mirar o no mirar demasiado o no mirar del todo a lo que ha sido su pasado aun así envidia de lo que ocurre en Austria y en el resto de Europa vas a Francia y hay museos de la resistencia y la deportación prácticamente en todas las ciudades y en muchos pueblos donde se cuentan todo este tipo de historias donde ahora ya caben menos porque han muerto la mayoría pero donde los deportados los supervivientes daban charlas constantemente a los estudiantes que iban a visitarlos en Alemania y en Austria los estudiantes constantemente van a visitar los campos de concentración aquí nada nada prácticamente nada desde hace dos años afortunadamente se ha empezado un poco a girar o a cambiar la situación el 5 de mayo que se conmemora la liberación del campo de Madhausen desde hace dos años el gobierno ha aprobado que sea el día internacional o el día nacional perdón de las víctimas españolas del nazismo y de los campos de concentración se ha inaugurado por fin también hace un año y medio el primer monumento nacional de carácter nacional a los supervivientes españoles y empezamos a ir haciendo cositas pero es verdad que hasta ahora ha sido durante muchísimos años prácticamente nada el trabajo de asociaciones obviamente de particulares y algún ayuntamiento que ha hecho cosas aisladamente desde hace algunos años más ha habido comunidades autónomas que han ido un paso por delante Cataluña el País Vasco ahora ya recientemente por ejemplo Baleares Navarra la comunidad valenciana están haciendo un trabajo muy bueno en esta materia hay otras que van a la cola que siguen prácticamente sin hacer nada y a nivel nacional falta muchísimo por hacer pero la clave y no me enrollo más que me enrollo como las persianas la clave a mi juicio está en que sea el Estado el que centralice todo este trabajo y sobre todo que lo canalice hacia la educación lo fundamental es que se conozca en los colegios en los institutos que se estudie esto como se estudia tú lo decías antes se estudia trafalgar se estudia la guerra de la independencia y sin embargo siempre nos quedamos o nos quedábamos nosotros y se siguen quedando la mayoría de los chavales a principios del siglo XX y no se les enseña lo que ha ocurrido en el siglo XX que es fundamental para conocer nuestra historia y sobre todo para estar prevenidos también de cara a lo que puede ocurrir en el futuro porque hoy tenemos una reedición del discurso que se escuchaba en la Alemania y en la España y en la Italia de los años 30 en el mundo en general en los años 30 ese discurso fascista hoy tenemos una reedición de ese discurso se vuelven a escuchar cosas muy parecidas es verdad que en general no se criminaliza a los judíos pero se criminalizan a otros grupos étnicos o a otros colectivos se les deshumaniza igual estamos reviviendo muchas cosas y la mayoría de la gente la mayoría de la sociedad no tiene los datos suficientes como para para saber que ya hemos pasado por aquello y que se puede volver a repetir de tal manera que es muy importante esa tarea educativa y divulgativa desde luego creo que y coincido en que la tarea que se está llevando a cabo en los dos últimos años y ahora de hecho hablamos bueno también del memorial que quieren hacer en el Valle de los Caídos ya le dedicaremos un programa a eso porque la verdad que me gustaría hablar algún día de Memoria Histórica así que estás invitado Carlos y yo creo que es un tema un tema realmente bueno curioso y de actualidad pero bueno en cualquier caso déjame una última reflexión porque es que además esto yo creo que lo entiende cualquier persona y es verdad que hay veces que la gente por inercia llega a comprar el discurso pero por qué hay que hablar de estos temas que son del pasado esto es reabrir heridas esto vamos a ver cuando los judíos conmemoran el día del holocausto cuando hablamos de los crímenes cometidos en la Alemania nazi y de todo lo que ocurrió en las cámaras de gas de Auschwitz y demás a alguien se le ocurriría decir de esto no hay que hablar esto es reabrir heridas para qué mirar hacia el pasado claro que no esto es exactamente lo mismo tenemos que mirar a nuestro pasado porque nuestro pasado tiene cosas y etapas seguro gloriosas pero tenemos etapas oscuras etapas negras que hay que conocer y que hay que saber precisamente para primero que no nos engañen que es algo fundamental y segundo que no se repita pero incluso por un deber yo diría también democrático cómo puede ser que se siga equiparando a quienes han defendido la democracia en este país con quienes defendieron un régimen dictatorial aliado de Hitler que envió tropas a combatir junto al ejército alemán que persiguió al menos oralmente también y criminalizó a los judíos en este país porque eso es lo que hizo también el régimen de Franco especialmente en los primeros años hasta que Hitler perdió la guerra decir todo eso hay que conocerlo eso no es reabrir heridas eso es simplemente quitarse la venda de los ojos si alguien quiere seguir con ella de acuerdo pero que sea consciente de que jamás se le ocurriría seguro decir algo parecido en relación a los judíos al holocausto y a otros temas ¿por qué en este tema sí? pues se lo tendrán que preguntar ellos pero indudablemente es porque seguimos con una herencia que fue tejida y que fue elaborada todas estas teorías precisamente por el franquismo y luego por sus herederos de no miréis hacia atrás claro es que si miramos hacia atrás lo que vamos a ver sencillamente es la verdad y solo quien tiene miedo a que se vea la verdad es el que te va a decir que no mires hacia atrás si tú no tienes miedo tú miras hacia atrás y lo ves y vas a ver obviamente claroscuros y grises y blancos y negros y vas a ver que en la etapa republicana pues hubo muchos hechos también condenables que hay que conocer y que durante la guerra en la zona republicana también se cometieron atrocidades que no deberían haberse cometido que hay que conocer y que por supuesto que hay que divulgar pero eso no cambia la historia en la segunda guerra mundial también los aliados cometieron atrocidades y eso no quita para que obviamente el juicio final que se hace de lo que ocurrió dictamine por los hechos por lo ocurrido por la documentación por los testimonios por todo lo que pasó que Hitler era un criminal un asesino que fue el que provocó todo lo mismo ocurre en el caso español pero sin embargo aquí bueno tendemos a seguir con esa inercia que nos inculcaron durante 40 años de dictadura y que no hemos sabido corregir en democracia no desde luego vamos hay que divulgar y divulgar porque sin esa divulgación yo creo que no hay conocimiento para las generaciones venideras y desde luego esa tarea de poner en valor lo que es esa memoria democrática creo que yo creo que está siendo fructífera esperemos que sobre todo que a la larga podamos ver esos resultados y poco a poco pues eso se vaya la gente quitando la venda de los ojos y bueno ya por por terminar bueno lo primero me gustaría recomendar la visita al campo de concentración de Dachau que tuve la suerte de ir justo el año pasado en octubre del 2021 y bueno es espectacular aparte también porque hay una digamos diferenciación hay un mapa enorme en el que se habla de todos los campos de concentración nazis y por supuesto de los subcampos que me parece realmente revelador respecto a lo que has dicho antes Carlos y luego por último pues nada recomendar por supuesto este libro de portado 4443 que creo que es un libro muy interesante y que creo que además desde luego vamos no creo que vaya a dejar indiferente a nadie darte por supuesto también las gracias por haber estado por aquí Carlos porque es una delicia la verdad he de decirlo que para mí es una maravilla y creo que para nuestros oyentes también y de hecho es más puedo decir que para nuestros oyentes también porque el programa que hicimos sobre los campos de concentración de Franco es uno de los más escuchados en el podcast lo dejo ahí bueno pues me alegro me alegro muchísimo Javier para mí sí que es un placer solo rendir homenaje al de verdad quien es el artífice de ese libro cómic de portado 44443 que es el ilustrador que se dejó la piel literalmente en fin el alma porque sufrió muchísimo haciendo cada una de las ilustraciones en base a mi guión hasta tal punto que a mí me llamó varias veces Javier te lo confieso diciéndome tengo que parar o sea me voy a tomar una semana porque es que tengo pesadillas porque claro él se documentaba para hacer cada ilustración se metía en la historia y cuando se ponía a dibujar al final tenía que dibujar el horror y eso lo acabó hasta somatizando yo te diría y él es el verdadero héroe yo diría o el verdadero no sé elemento fundamental de este cómic que espero además que sirva precisamente para lo que hemos estado hablando porque más allá de los amantes del cómic que desde luego es muy importante que llegue hasta ellos es la herramienta típica que puede servir para que muchos jóvenes gente que a lo mejor todavía o que no no es no sé no le apetece leer un libro demasiado denso bueno pues a través del cómic a través de las ilustraciones y de los pequeños textos se lleve una idea muy muy aproximada de lo que fue el horror que vivieron esos 9.300 vecinos y vecinas nuestros que los teníamos aquí al lado que sufrieron exactamente lo mismo que los judíos y que encima ni siquiera nos han permitido conocer su historia y rendirles el homenaje que se merece bueno Carlos pues muchísimas gracias por este programa y nos vemos en el próximo episodio de Foro de la Historia que lo podéis encontrar en Spotify en Evox y en otras redes sociales además también podéis leer nuestros artículos algunos dedicados de hecho a estos campos de concentración en el Foro de la Historia también os dejaremos por supuesto un link para adquirir el libro de deportado 4443 muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene chao un abrazo Javier adiós